Buen día, Lagarto. ¿Cómo les va? Qué bonito saludarlos de nuevo. Bueno, nosotros en el móvil móvil ya estamos en la calle, justamente desde la Federación Cordobesa de Odontología, de odontólogos, mejor dicho, estamos con su vicepresidenta, la doctora Silvia Rataliendo, porque entre tantos insumos que están faltando, justamente por la traba a las importaciones para los odontólogos, preocupa justamente y puntualmente, Lagarto, la falta de anestesia. Doctora, buenos días. Coméntenos un poco sobre la situación. Sí, buenos días. Estamos ahora en este momento con toda una problemática a nivel de los insumos en general con el tema de la salud. Actualmente hay faltantes de todo tipo de insumos, pero el problema más lo tenemos con las anestesias, porque es casi que nos impide la labor diaria en nuestros consultorios. El problema viene a raíz de que la anestesia se fabrica acá en el país, pero los tubos en los cuales se coloca el anestésico no vienen importados de Brasil, los cuales no entran ni faltantes en el mercado en este momento, y no se consiguen en los comercios a nivel de la provincia, a nivel nacional tampoco, por las consultas que hemos hecho con otras... Digamos, para que la gente entienda, el insumo está, pero no tienen cómo envasarlo, no tienen envase. Exactamente, no está el envase en donde se provee para conseguir anestesiar en los consultorios. Doctora, si se puede o si se quiere hablar de stock o digamos de cuánto se puede aguantar con esta situación, ¿qué se puede decir? Mira, lo que nosotros estamos escuchando a nivel de los reclamos de nuestros colegas es que muchos ya no tienen directamente anestesia en sus consultorios para trabajar, entonces tienen que empezar a elegir los pacientes a los cuales van a atender de acuerdo a las necesidades de urgencia que poseen sus consultorios. Hay algunos que han podido estoquearse y tienen para trabajar un tiempo, pero la gran mayoría se está quejando continuamente por falta de este insumo que es esencial para nuestras tareas. Doctora, ¿el paciente ya ha dejado de asistir a los centros o al odontólogo a causa de este problema cuando se le informa? No, el paciente sigue yendo porque por ahí tiene desconocimiento. En ese momento uno le está informando al paciente que igual las medidas que tienen que tomar y vos verás en cada uno, en su propio consultorio, la posibilidad de atención o no de dicho paciente. Es decir, hay muchos que tienen que ser derivados otros colegas por este motivo. Por último, ¿como federación tienen pensado tomar algún tipo de medida? Sí, como federación odontológica de la provincia de Córdoba, hemos hecho nuestro reclamo a nivel de la entidad que nos nuclea a nivel nacional, que es la Confederación Odontológica de la República Argentina, para que arbitre las medidas en las entidades que puede darse el Ministerio de Salud, Poder Legislativo, Cámara de Comercio, para ver si podemos arreglar esta situación que por supuesto afecte a todo el país, no solamente a la localidad de Córdoba. Doctora, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, buen día. Lagarto, entonces, bueno, preocupante la situación en el sector odontológico, por parte nuestra ya estamos en la calle y hasta las 12 vamos a contar y mostrar lo que pasa en la bella Córdoba. Bueno, perfecto. Julián, antes que te retires, quería preguntarte si podemos repasar, junto con la doctora allí, cuáles son los insumos más importantes que no entran, y en todo caso, si no pueden ser reemplazados en el país por los que se fabrican acá o los que se fabrican acá, son de poca calidad. No sé si podés consultarle eso. Doctora, ¿se podría hacer, bueno, un listado, digamos, de cuáles son los insumos que están faltando, los principales insumos, y si pueden ser reemplazados por fabricaciones nacionales? Mirá, el listado, en general, la gran mayoría de los insumos de consumo odontológico son de importación. Si en este momento te encuentras que en otro tipo de materiales, en lugar de poder trabajar con el que estás habitualmente acostumbrado a trabajar, ya sea porque te gusta, por costo, por lo que fuera, tenés que terminar optando por la opción que conseguís en el mercado. ¿Se hubiera que ejemplificar puntualmente? Todos, en general casi todos los materiales, desde la amalgama comúnmente conocida hasta la anestesia. El problema está que sin anestesia no podés directamente trabajar. En las otras cosas podrás ir buscando una u otra alternativa de trabajo, de material, pero en el caso de no tener anestesia directamente nos imposibilita a nosotros la tarea diarista. ¿Y esta situación cuánto hace que la carguen? Y ya llevamos un par de meses, lo que pasa es que había stock en mercado, entonces eso no se notaba hasta el día de hoy, que al día de hoy ya es terrorífica la situación, por no conseguir los materiales para el consumo. Julián, me llama la atención, ¿no se fabrica en el país anestesia, por ejemplo? Sí, la carta, lo que nos comentaba recién la doctora justamente es que la anestesia se fabrica en el país, la anestesia es de procedencia nacional, pero los tubitos, los anestetubos que se llaman, son brasileros, y eso es lo que está trabado. Ah, el tubo que contiene el envase, digamos. El envase es importado, entonces no se puede cargar el envase ese que es descartable que usan los odontólogos. Ah, bueno, complicado. Justamente, digamos, la anestesia está, lo que no está es el tubito, no está el envase. El envase es lo que no se consigue en este momento, por eso es faltante de anestesia. Ahora, me llama la atención que no hayamos podido desarrollar y trasladarle a la doctora la pregunta, ningún tipo de industria en el país para estos insumos, porque, digamos, la odontología no es una práctica nueva, y no hay ningún laboratorio que se dedique a hacer o a generar insumos, me llama mucho la atención eso. Doctora, bueno, justamente lo que nos preguntaban desde el estudio central, ¿nunca se desarrolló, digamos, una industria aquí en Argentina que fabricar estos tubos para contener la anestesia, ya que antes ha habido el mismo problema que recién nos comentaba? Sí, la verdad que yo no tengo conocimiento si es que no se ha fabricado, que verdaderamente no haya sido comercialmente aceptable como para realizar esta fabricación. Tengo desconocimiento de ese tema. Sí, pero no solo tubos, sino los otros insumos, amalgamas, bueno, todas las cosas que usan los odontólogos, eso me llama mucho la atención, ¿no? Claro, hay ausencia de fabricación, digamos, de industria nacional en cuanto a los insumos de odontología. En la gran mayoría de los casos no son de fabricación nacional, son todos importados. Los insumos que consumimos nosotros habitualmente en la práctica diaria. ¿Querías preguntarle? Sí, quería sacarla de este tema y preguntarle, tal vez no sea usted la persona que como entidad oficial tenga que responder, por supuesto, sobre esto, pero sí preguntarle y trasladarle una gran preocupación que hay entre los estudiantes de odontología, que nos han planteado que hay algunas irregularidades en una cátedra, en la de microbiología, en la cual aprueban los estudiantes que estudian con determinadas personas por fuera de la universidad, y que este es un problema que está en conocimiento tanto de las autoridades de la universidad, como de los colegios y de ustedes también, y que hay incluso denuncias de odontólogos que conocen de este tema, y que realmente hablan de un negociado y de una gran corrupción. ¿Usted qué información tiene sobre eso allí? ¿Qué opinan al respecto? Doctora, bueno, justamente le trasladamos la pregunta, Ivana. Muchas quejas recibimos en cuanto a la facultad, sobre la facultad de odontología, sobre una cátedra, puntualmente la de microbiología, con respecto a que hay una especie de negociado interno entre un profesor, puntualmente, que hay que pagar, digamos, básicamente, para aprobar la materia. ¿Se tiene conocimiento en la federación? En la federación odontológica no tenemos conocimiento de ese tema, podremos averiguar a partir de esta inquietud que nos están presentando, pero bueno, en un futuro le podremos dar una respuesta con respecto a ese tema. Este problema, si se quiere, tiene de larga data, viene de larga data muchos años atrás. ¿Nunca recibieron quejas de alumnos de la facultad aquí? No, acá normalmente el acceso lo tiene el profesional recibido, no llega el alumnado con una presentación de ese tipo, así que tengo totalmente desconocimiento del tema. Bueno, perfecto, gracias Julián, agradecer a la doctora la gentileza, es muy amable. Con respecto a eso que preguntábamos recién, nosotros tenemos muchas denuncias, pero denuncias a nosotros, y nosotros no podemos hacer nada más que comentar esto porque carecemos de pruebas. Por lo tanto, los alumnos, los que denuncian, los docentes, son los que tienen que hacerlo en el organismo correspondiente con las pruebas necesarias. Y comentarlo ahí y consultarlo, porque en este caso a esa, por ejemplo, porque como decía Julián, es un tema que viene de años, y que además involucra también, digo, esa recién respondió, aquí llegan ya recibidos, sí, claro, pero vienen de esa facultad. Sí, sí. Aunque lleguen recibidos, conocen del tema, porque es un tema que es vox populi, así en la facultad de odontología. O sea, lo que supone que no sería difícil conseguir algunos argumentos de la prueba para hacer una denuncia en el lugar que corresponde. Claro, nosotros tenemos un montón, pero un montón, por decirle, un número no menos de doscientas. Y una gran preocupación para los estudiantes. Pero no tenemos nosotros ninguna prueba para realizar una investigación. Las pruebas las tienen precisamente quienes denuncian, y debieran acercarse, si es que confían a la autoridad competente, y seguramente allí iniciarán una investigación interna en la universidad, o si esto tiene a lo mejor, digamos, el suficiente peso, podrá ir a la justicia ordinaria. Pero bueno, nosotros, la verdad que acá hemos recibido los mensajes, pero estamos atados de manos porque no tenemos una sola prueba, solo denuncias, y hasta acá nosotros podemos llegar.